El día de hoy ustedes están en un lugar donde nunca habían estado y no voy a hacer este vídeo como que con intrigas ni sorpresa porque yo sé que el título me delató. Estamos en el cuarto de Valentina y esto es un vídeo que necesita una segunda parte porque hoy les voy a mostrar las cosas que ya hemos armado. En verdad a este cuarto le falta muchísimo por terminar. Le faltan los detalles que son lo que hacen la diferencia o que se vea muy bonito. Aún no tenemos como que decoración ni nada de eso porque queríamos ver cómo iba a quedar todo ya cuando estuviera armado. Entonces paro de hablar y vamos a empezar. Ok, empecemos por el principio. Así se ve la habitación de entrada. Es una habitación pequeña pero creo que está perfecta para la bebé. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar o en verdad les voy a mostrar las cositas que ya compramos. Creo que hemos comprado como que lo más necesario. Aún faltan muchísimas cosas más por comprar. Pero quiero mostrarles la cuna que escogimos, por qué la escogimos y qué idea más o menos tengo de decoración. Quiero que vean la habitación antes porque quiero hacer un antes y un después y hay mucho reguero. Aquí está el coche. Todo está regado en verdad. Pero es que no me aguanté y quería que fueran viendo cómo va quedando todo. Y no sé si a ustedes les guste que yo esté grabando de esta manera pero creo que es la manera más cómoda. Lo primero que tenemos por aquí es la cuna y miren, escogimos esta por las gavetas. Me pareció una súper buena idea de que tenga gavetas aquí debajo. Entonces ahí podemos almacenar como que sus pampes, sus wipes y sus cosas. También la escogimos gris porque yo quiero que la decoración de la habitación sea entre gris y rosado. Por eso también está la alfombra. Y eso que estaba dentro de la cuna es una carnita, es un colchoncito que me encanta. Miren, es como acolchadito aquí y es así para que la bebé se mueva como que a confianza. Yo sepa que no se va a caer ni nada de eso. Eso yo pretendo utilizarlo para cuando la ponga encima de nuestra cama también. Los primeros meses lo voy a utilizar en su cuna. Obviamente ella no va a dormir en la cuna, pero las siestas que ella tome de día sí me imagino que van a ser acá. Entonces por esto escogimos esto que me gusta muchísimo. Les voy a dejar el link, por cierto, de esto allí debajo. Les voy a dejar el link de todo lo que yo consiga para que puedan entrar directamente y así obtenerlo. Y le pusimos esto, o sea, yo quise escoger esto también, que es para que ella se entretenga. Me gusta porque se lo puedo quitar, se lo puedo poner. Incluso tengo hasta un bultito para eso, que me gusta muchísimo. Y esto aquí tiene como que estos animalitos que yo sé que van a ser muy divertidos para ella. Y se va a entretener bastante. Y lo escogí en este color, por cierto, porque el zipper es del mismo color y sentía que hacía juego bien, bien bonito. Entonces me paro de aquí y vamos a seguir con este más o menos room tour que tengo demasiado relleno. Entonces se me hace difícil estar moviendo la cámara. Aquí está más o menos su clóset. Pueden ver que aquí están todos sus zapatitos. Aquí esto está, es ropa. Y esta cajita que está aquí, súper, súper hermosa. Aquí lo que hay es media, tengo que ponerle sus guantecitos. Quiero ir a comprar más cajitas así como esta, para acotejarle como que los guantecitos, las penditas y todo eso. Y otra cosa que me gusta muchísimo es este cambiador. Porque cuando esté como que en mi habitación, puedo decirle a Wissy que vaya por esto o cuando él vaya a cambiarla y todo. Ahí lo que tenemos es el aceite de bebé, esto que es como que para rozaduras, wipes, bobos o teteros, como le dicen creo que en otros países. Entonces crema, champú, talco, pañales y este cambiador que es impermeable. Entonces eso es lo que tenemos ahí y eso me gustó muchísimo. Aún faltan muchísimas cosas por comprar, pero creo que lo más importante ya es lo que está ahí. Por cierto, ahí arriba ven ese unicornio. Tengo que ponerle filas porque tiene unas lucecitas muy lindas y una casita de unicornio con florecitas adentro. Entonces sí, básicamente eso es lo que hay aquí. Otra cosa que tengo por aquí que es demasiado importante es este zapacón. Sentía que esto es un moss para los bebés. Es un zapacón que mantiene alejados los olores. O sea, es un zapacón especial que tiene como que estas fundas, esto va súper profundo. Y así mantienes limpia la casa, o sea, sin olor ni nada de eso. Y también su habitación. Cuando vas a retirarlo, solamente tienes que cortar aquí debajo la bolsa, no te ensucias, no nada. Entonces sentía que esto era muy importante, además de que siempre todo el mundo lo recomienda. Ok, ahora los muevo de este lado. Creo que la luz está muy alta, pero en verdad no sé, déjenme ver. Ahí creo que se ve mejor. Esto aquí va a ser el cambiador de pañales. Yo no sé si eso tiene nuestro nombre, pero este lo conseguimos en Ikea. Por cierto, la cuna es de Ikea, el armario es de Ikea y estas dos cosas también son de Ikea. Esto de aquí, lo que tiene vestido, este Target, lo compramos en rosado y también compramos otro gris. Porque como les comenté, la decoración va a ser entre gris y rosado. Y miren esta mantita, si no es la cosa más hermosa. Con un peluchito encima para que ella se entretenga mirando su peluche. Y bueno, aquí está la bañera. Esta bañera la puede utilizar hasta el año o más, dependiendo hasta cuándo ustedes se sientan cómodos. En mi caso no sé, no sé cómo funciona esto. Pero la escogí porque es multiuso. Yo iba a comprar una bañera especial para newborn, o sea, recién nacido. Y luego iba a comprar otra bañera cuando ella fuera creciendo un poquito. Entonces luego vi esta y dije, esta lo tiene todo en uno. Y les voy a explicar cómo es. Funciona de esta manera. Esto es para cuando ella esté recién nacida, pueda bañarla aquí. Bueno, la bebé así recién nacida va a estar acostada en esto. Luego le pongo esta partecita y la bebé va a estar acostada de 3 a 6 meses. De 6 a 9 meses ya se puede sentar y va a estar sentada así. Y luego ya se lo quito y queda haciendo su bañera normal. Aparte de que trae esta botellita para bañarla y también trae esta cosita que me pareció como que muy cute, cute, cute. Y ahora sí les voy a mostrar el coche de Valentina. En verdad yo me moría por tener este coche y es caro para mi gusto. Pero las personas de Cybex no los enviaron. Y es un coche, creo que es edición limitada. Es de la marca Ferrari. Y me gusta porque primero se puede acostar, luego ya se puede parar. Y es un coche que está súper de moda entre todas las celebridades. La tiene Cardi B, lo tiene Chiara Ferragani. Y creo que Kylie Jenner tiene un coche también de estos. No de Ferrari, pero sí de esta marca. Yo me decidí por el Ferrari, sí yo, porque ese fue el que más nos gustó. Y nada señores, así es como está quedando la habitación de la bebé. En verdad ahora es que faltan cosas. Ahora faltan todos los detalles. Quiero demasiadas cosas rosadas para darle vida a esta habitación. Pero simplemente quería mostrarle las cositas ya que teníamos. Y para hacerle luego ya el update de cómo quedó todo. Sé que aún faltan muchísimas cosas importantes, pero las vamos a comprar. Y nada, solamente quería actualizarlos un poco. Espero que a ustedes les haya gustado. Ahora comentenme allí debajo si ustedes quieren ver un room, no un room turno. Si quieren ver un haul de las cosas de Valentina. Sus ropas, sus zapatos, sus venditas. Todas esas cosas como que súper wow. Y femenina, porque si una niña va a ser muy femenina. Y nada, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Suscríbase.